¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar haciendo un pequeño espejo decorativo súper fácil, así que les voy a estar mostrando los materiales que voy a estar utilizando. Pues primeramente necesitamos obviamente un espejo. Yo tengo este espejito. Este mide 19 centímetros de ancho por 24 de largo. Estos espejos los consigues donde te venden el espejo así sin marco. Tú vas y lo pides las medidas que tú quieras y te lo cortan y te lo venden. Este yo lo estuve consiguiendo en una de las tiendas chinas. También ahí venden muchos espejitos y están muy económicos. También voy a estar utilizando un pedazo de madera como este. Este mide 27.5 centímetros por 32 de largo. No es muy gruesa la maderita. Se las muestro, miren. Yo ya la elijé. Es muy importante que la elijen para que tenga un mejor acabado. También voy a estar utilizando barniz para darle un mejor acabado a mi maderita. Obviamente pues una brocha y tine para enjuagar la brochita y que no quede toda tiza. Para decorar mi espejo voy a utilizar estas piedritas decorativas. Es un color como meloncito. No sé si lo alcancen a ver. Tiene un efecto como de canica. Estas piedritas yo las estuve consiguiendo en moda telas. También las consigues en parisina o en alguna mercería. Para pegar mi espejo y las piedritas voy a estar utilizando una pistola de silicón y obviamente silicones. Les recomiendo que los silicones sean de muy buena calidad para que no tengan ningún problema de que con el tiempo se les vayan a despegar. Yo ya he hecho esto antes y siempre utilizo silicones de buena calidad. Así que no tengo ningún problema con que se despeguen. Y por último voy a estar utilizando un ganchito pues para colgar mi espejo en donde yo quiera. Hay muchísimos tipos de ganchitos para cuadros, para espejos, para muchas cosas. Yo voy a estar utilizando este que es muy sencillo. Viene con un tornillito, se le pone y listo. Bueno pues ahora sí vamos a comenzar. Voy a comenzar y primeramente voy a barnizar la maderita. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya tengo mi maderita y ya se secó el barniz. Ahora sí ya voy a pegar el espejo, lo voy a poner aquí centrado y pues vamos a continuar. Ya que pegué el espejo en la maderita, ahora voy a poner las piedras. Y voy a ponerle las piedritas decorativas. Gracias por ver el video. Ya terminé de pegar todas las piedritas y así es como quedó. Ya nada más me falta ponerle el ganchito para poder colgar nuestro espejo decorativo. Y así es como quedó este pequeño espejo decorativo. Espero les haya gustado este video. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.